Si hasta te dice robarme la luz para ti, pero no te lo sé. Hoy, te pides tú, las estrellas y el soco, y soy un piloto, así como soy. Hoy, yo te ofrezco y ahora es que no tengo más por eso, y me diré. Lo que yo pueda dar, te voy, no me importa emplearme completa, así sin condición. Pero venga pa' ti, tú no puedes, hay un mundo destino, que no fuera de mal convencional ese amor. Hoy, yo te ofrezco y ahora es que no tengo más por eso, y me diré. Hoy, te pides tú, las estrellas y el soco, y soy un piloto, así como soy. Hoy, yo te ofrezco y ahora es que no tengo más. Hoy, yo te ofrezco y ahora es que no tengo más por eso, y me diré. Hoy, yo te ofrezco y ahora es que no tengo más por eso, y me diré. Hoy, tú no puedes al mundo decir, tú lo puedes al mundo decir, que no hay en el mundo, otro amor. ¡Como mi amor, que, que me di!